Querido estilócrata, tal vez creas que la forma más fácil de aliviar los síntomas del estrés y la ansiedad es con medicamentos. Sin embargo, hay otras formas de lograrlo naturalmente. Una de ellas es consumir alimentos ricos en triptófano, vitamina B, carbohidratos complejos, omega-3 y proteínas. Si mantenemos una dieta alta en vitaminas, minerales y nutrientes, nuestra respuesta a situaciones de tensión es mejor. Por lo tanto, mantener una alimentación variada y balanceada nos ayuda a equilibrar nuestro estado de ánimo y sentirnos mejor. Algunos alimentos nos ayudan a calmar la mente al producir serotonina en nuestro cerebro. Otros nos relajan al tener un efecto calmante. Otros controlan nuestra ansiedad por comer al producir saciedad, etc. Estos son 7 alimentos que ayudan a combatir la ansiedad. 1. Aguacate La mitad de un aguacate nos aporta más potasio que un plátano mediano. Nos ayuda a bajar la presión arterial de forma natural. Contiene vitaminas B, grasas monoinsaturadas necesarias para la salud del cerebro y fibra. Es un alimento que no puede faltar en tu día si quieres controlar la ansiedad y cuidar la salud de tu cerebro. 2. Salmón Excelente por su aporte de ácidos grasos omega-3 y su alto contenido de magnesio, el cual ayuda a la relajación. Combate la inflamación y regula el azúcar en la sangre. Por lo tanto, mantiene los niveles de ansiedad y previene el aumento de las hormonas del estrés. 3. Chocolate oscuro El dark chocolate es el favorito de muchos. Lo comemos por su sabor, pero también cuando nos sentimos un poco decaídos. Esto es porque reduce el cortisol, nos calma la ansiedad y libera reacciones químicas a nuestro cerebro, que nos hacen sentir mejor. 4. Almendras Las almendras son excelentes para aliviar el estrés, por su contenido en zinc, el cual levanta nuestro ánimo, su contenido de magnesio, vitamina B2 y vitamina E. 5. Chía Las semillas de chía contienen triptófano, un aminoácido que ayuda a la liberación de serotonina, lo que nos da una sensación de calma y nos reduce la ansiedad. 6. Avena La avena es rica en vitamina B, magnesio y fibra. Ayuda a la buena salud de nuestro sistema nervioso y funciona como un sedante suave. Por eso se recomienda para reducir los síntomas de ansiedad. 7. Yogurt El yogurt contiene probióticos, los cuales ayudan a cambiar la respuesta del cuerpo al estrés y la ansiedad. Además, los lácteos contienen el aminoácido triptófano, que nos da la sensación de relajación. Amigo estilócrata, déjanos tu comentario sobre esta información. Comparte el video y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.